El Cardenal Leopoldo Brenes dio a conocer que el Padre Evin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel del Departamento de Masaya, se encuentra bien de salud, tras haber acompañado a madres de presos políticos, quienes realizaron huelga de hambre. Gracias a Dios está bastante bien, anoche estuve con él, lo encontré de buen ánimo, poco a poco va superando las tensiones, yo creo que uno queda estresado después de estas cosas, pero me llamó la atención porque está con mucha esperanza, con mucha alegría, con buen rostro y espero que ya en unos días pueda recuperarse. El Cardenal llamó a tener cuidado con las noticias falsas. ¿Y sobre la especulación que había sobre un cambio de parroquia hacia él? Pues no sé de dónde salió ese chisme, porque las decisiones las tomo yo, junto a mi vicario general, mi vicario pastoral, son los que toman la Iglesia, no escuchamos ni que nos manden firmas, ni que nos estén presionando las decisiones, las toma el obispo junto a su vicario general, y eso todos los obispos, igual el Papa. El Papa no se siente presionado para nombrar un obispo, porque de manera especial, como no tenemos protocolo ni compromiso con nadie, sino que somos totalmente libres. Yo personalmente, cuando voy a nombrar un sacerdote, pongo la lista de los sacerdotes bajo la custodia del Santísimo, oro, 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 y de repente, como que el Señor me dice, a este hombre pone, al único que lo obedezco yo, es a Jesucristo. Cardenal, sobre las críticas que usted ha recibido con la pasividad en lo que se tomó sobre la situación de Masaya, ¿qué podría decir usted? Que son personas verdaderamente necias y necrupulosas, porque siempre hablan de la mentira. Siempre hablan de la mentira, ¿por qué? Porque yo siempre he respetado, y lo dije en el comunicado, creo que ustedes lo miraron, respetamos, ¿verdad?, la voluntad del Padre Edwin, y solamente actué. Cuando él me llamó por teléfono y me dijo, monseñor, por favor, consíganos una ambulancia para salir, las madres están decididas. Si él no me hubiera pedido, no lo hago. Yo soy muy respetuoso de las opciones de nuestro sacerdote, así que yo pienso que son personas necias, personas que a lo mejor tienen algo contra mí, ¿ves? Pero sería bonito que me visitaran y me dijeran, ¿ves? El Papa dice que cuando alguien lanza una calumnia, esa persona es como un terrorista, que lanza una bomba y nunca da la cara. Yo pienso que si fuera una persona honesta y responsable, podría visitarme. Ya ven, ustedes me están entrevistando aquí, bien podría venir aquí y decirme, mire, monseñor, yo no estoy de acuerdo con usted, pero están lanzando cosas y yo creo que es parte de esa cuestión negativa hoy que hay en el mundo de las noticias falsas, ¿ves? ¿Qué se gana con esto más crear tensiones? Pero yo me siento tranquilo, porque yo siempre recuerdo que el señor Cardenal decía, si la crítica que te hace no tiene fundamento, quédate tranquilo. Entonces yo prácticamente, gracias a Dios, no deja de molestarlo, como dice el Papa en un primer momento, pero nosotros inmediatamente perdonamos y oramos por aquellas personas. Es lo que yo hago al final, pues, en primer lugar, ustedes me han conocido, nunca yo en la entrevista que ustedes me han hecho yo correspondo con violencia. Nunca, pues, en primer lugar, mi carácter no es así, ¿ves? Y lo primero que hago yo, pues, ya en la noche cuando hago mis oraciones, yo a las nueve de la noche hago mi rosario y los frescos por estas personas y luego voy otro rato a una capillita que yo tengo ahí y comienzo a orar, porque el Papa dice en verdad que cuando nos ofenden uno se estambalea, pero después perdona. Y en segundo lugar, comienza a orar por esta persona y eso ha sido mi actitud y seguiré haciendo mi actitud hasta que el señor, pues, me llame a la presencia de él. Asimismo, espera que la gritería este próximo 7 de diciembre se lleve en relativa calma. Bueno, yo creo que la Virgen es madre y la Virgen nos va a dar esa paz que todos necesitamos porque reine la paz. Casualmente ya están arrancando en algunas parroquias, por ejemplo, ayer estuve en una parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Monceo Lescano y esos arrancan mañana, porque ellos no hacen solamente una vida, sino que hacen 14 días, ¿ves? Y ya están amenazando que el próximo año van a ser 15, porque como ellos van a los barrios, entonces la gente de los barrios les pide que lleven la imagen, ¿ves? Pero en todas las parroquias vamos a comenzar el día 28 y la gritería, pues, yo he dado orientaciones a los párrocos que me han preguntado que cada quien, según el ambiente que existe en su comunidad, ellos puedan poner la hora. Nosotros aquí en la catedral, pues, ya los padres con las hermanas se van a reunir para ver a qué hora vamos a tener. El año pasado hicimos toda una jornada de oración desde las 12 hasta las 4 o 5 de la tarde, pues, este año, pues, vamos a ver ya, ellos están reuniéndose para presentarme la programación para el 7.